Me siento el muñeco más afortunado del mundo. ¡Yo también! ¿Qué es ese ruido? ¿Kane? ¿Estás ahí arriba? ¿Kane? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? Barbie, no. Eso es todo. Me voy. No puedo creer que me hayas hecho algo así. Me rompió el corazón. Nunca volveré a amar. ¿Qué fue eso? Es una muñeca. Una muñeca que parece estar muy triste. ¿No tienes a dónde ir? Puedes venir a mi casa. Eres muy bonita. Mech, esto es una emergencia. Encontré esta muñeca afuera. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Le daremos un nuevo hogar. Esto será divertido. Primero necesitamos arreglarte el maquillaje. Pobrecita, se te ha corrido todo el rimel. No te muevas. Ya te ves mucho mejor. ¿Qué? ¿Dijiste algo? No te entiendo. ¿En serio? ¿Los hisopos de algodón? ¿Es esto lo que quieres? Sí, eso es justo lo que necesito. ¿Qué estás esperando? Sabes, creo que esto podría funcionar. Tomaré uno de los hisopos y le cortaré una de las puntas. Ahora las pegaré a este círculo amarillo. Las pegaré justo así. Ahora le agregaré un pompón amarillo. Luz hermosa, ¿no? Pero todavía no he terminado. Colorearé cada uno de los pétalos. Esto hará que los hisopos se tornen rosados. ¡Guau! ¡Mira eso! Es como magia. Realmente iluminan la habitación. Hiciste un gran trabajo. Oigan, ¿qué está pasando por allá? ¡Guau! ¡Qué belleza! Espera, sí me ocurrió una idea. Lo tomaré. Esto es perfecto. ¿Qué estás haciendo? Oh, ya entiendo. Necesitarás esto. Déjame verlo. Muy buena idea. ¡Hora de trabajar! Necesitaré unos cierres y un hilo. Pero también unas cuentas. Primero pasaré una cuenta. Y después colocaré un cierre. Y luego otra cuenta. Los iré alternando. Hasta que tenga algo como esto. Quedará hermoso colgado de la pared. Ese parece un buen lugar. Sí, me encanta. Uf, eso fue más cansador de lo esperado. Sí, yo también estoy bastante cansada. Yo también. Ay, ni me lo digan. Ha sido un día muy largo. Espera un segundo. Ven aquí, Barbie. ¿Quieres ir a dormir? Sí, tengo mucho sueño. De acuerdo, espérame. Voy a buscar algo. Uh, este cartón también nos vendrá bien. Creo que tengo todo. Es hora de ponerse a trabajar. Primero necesito cortar y doblar el cartón. Para hacer una caja. Todavía no he terminado. Esto lo hará más acolchado. Lo envolveré alrededor de la caja. Veamos si tiene el tamaño adecuado. Perfecto. Sigamos con el siguiente paso. Vamos a envolverlo con la tela. Lo acomodaré en el centro. A continuación necesitaré mi pistola de pegamento. Aplicaré el pegamento a lo largo del borde. Tan solo necesito una línea delgada, justo así. Por último doblaré la tela sobre el borde y la presionaré contra el pegamento. Quedó muy prolijo. Y ahora usaré aguja e hilo. Pasaré la aguja a través de la tela y la espuma. La aguja debe pasar justo por dentro de la tela y luego debe darle toda la vuelta. Deslizaré una cuenta por el hilo y vuelvo a pasar la aguja con la cuenta. De esta forma quedará fijada justo en el centro. Repetí el proceso a lo largo de toda la tela y este es el resultado. Pasemos a la siguiente etapa. Lo pondré alrededor de la caja de cartón y lo pegaré muy bien. No luce muy acogedor, pero todavía faltan algunos pasos. Voy a hacer una cabecera. Combina con el resto de la cama y por último lo pegamos en su lugar. Vamos a hacer un colchón. Usaré una hoja de espuma. He cortado un pedazo de cartón. Envolveré la espuma alrededor y le pegaré cinta adhesiva. Debo pegar todos los bordes. El colchón ya está listo. Puedo ponerlo sobre la cama. Le colocamos las sábanas. ¡Ay! Estos gatitos son adorables. También necesitaré unas almohadas. Una de cada color. Le va a encantar a Barbie. No puedo esperar para mostrárselo. ¡Oye! Mira esto. Y una alfombra para que no se enfríen tus pies. ¡Ay! Te he hecho una hermosa cama. ¿Quieres probarla? Llegó la hora de ese descanso reparador. Espero que estés cómoda. ¿Te gusta tu cama nueva? Pareces muy cómoda. Es maravillosa. ¡Mmm! Refrescante, ¿ah? ¡Ah! ¿Te olvidaste de mí? ¿Dónde está mi cama? ¡Mmm! Espera. ¡Ya sé! Necesitaré varios popotes. Los alinearé así. ¡Perfecto! Luego tendré que unirlos. Usaré una pistola de pegamento para eso. Haré unas delgadas líneas de pegamento a lo largo. Las haré en dos secciones. Luego doblaré la parte superior de los popotes hacia arriba. Ahora necesito hacer las patas. Los pegaré de esta forma. Y colocaré otro por encima. Por último, las sábanas. Y la almohada. Me gusta combinar rayos y lunares. Ya está. Tendría una cama así. Oye, mira lo que hice. Toma, pruébala. Es justo lo que me pediste. Ah, ya era hora. Pensé que estarías feliz. Te pones de mal humor cuando estás cansada. Gracias. Hasta mañana. Dulces sueños. Hora de unos bocadillos. Realmente me ha dado hambre. ¡Mmm! Me encantan las papitas. Especialmente si las mojas en salsa. Es mi favorita. ¡Mmm! Delicioso. Está muy rico. Podría comer esto todo el tiempo. ¡Uf! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Mmm! ¡Qué crujiente! ¡Oh! ¿Estás despierta? ¡Oh! Tu lápiz labial está todo corrido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Descuídalo. Repararé. ¡Mmm! Es demasiado grande. Me lo quitaré. ¿Así está bien? Aquí está el lápiz labial. Me encanta este color. ¿Por qué no te lo pruebas? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! No tengo espejo. Mmm. Eso es un problema. Yo me encargo. Sé exactamente qué hacer. Cortaré esta placa de espuma en secciones. Comenzaré con estas piezas. Tomaré la sección larga primero. Y le pondré pegamento al borde. Es más fácil hacerlo con la pistola de pegamento. Debo cubrir muy bien todo este borde. Ahora voy a adjuntar la tira delgada. Esta gran sección puede ir al costado. Haré lo mismo del otro lado. Ya tenemos la mesa de maquillaje. Pero aún no he terminado. Tengo un pedazo de cartón. Y este papel de aluminio. Envolveré el cartón con el papel de aluminio. Lo usaremos de espejo. Colocaré esto encima de la mesa. Quedó perfecto. Pegaré cinta de aluminio a lo largo de los bordes. Ya está. No puedo creer que lo logré. A veces me sorprendo a mí misma. Aquí tienes. Oh, espera. Casi lo olvido. Necesito hacerte una silla. Tengo una tapa de plástico. Esto será sencillo. Tengo un poco de arcilla negra. Cubriré la tapa con la arcilla. Esta será la parte superior del asiento. Parece bastante suave. Aún falta el resto. Voy a necesitar dos popotes. Como son muy largos, los cortaré en pedazos más cortos. Ya tengo todas las piezas preparadas. Estas serán las patas de la silla. Les pondré un poco de plastilina y las pegaré dentro de la tapa. Y estas son las cuatro tapas del taburete. Creo que debería agregarle un respaldo. Me sobró algo de plastilina, así que le pondré un respaldo a la silla. Eso es. Aquí tienes. Esto es lo último que te faltaba. Todo está listo. ¡Me encanta! Gracias, Meg. Me queda increíble. ¡Mua! ¿Ah? ¿Ya es la mañana? Estaba soñando algo muy lindo. Supongo que debería levantarme. No puedo quedarme en la cama todo el día. ¡Hola, Luna! ¿Sí? ¿Hay algún problema? ¿Me preparas un café? Por supuesto. Esto te despertará. Lo acabo de preparar. ¿Qué te parece? Gracias, amiga. Necesito tomar café por la mañana. ¡Uh! ¡Perdón! Ay, no te preocupes. Yo lo limpiaré. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Ya sé qué hacer. Me llevaré esto. Gracias. Jeje. Creo que no se dio cuenta. Llegó la hora de ponerme creativa. La pintaré de rosa. Después de todo, es el color preferido de Barbie. Usaré un cepillo para cubrir toda la tapa con la pintura. Voy a pasar varias capas. Quiero que quede perfecto. Así que voy a ser muy cuidadosa. Eso se ve bien. Lo dejaré secar. Mientras tanto, voy a seguir con el resto. Tengo este pequeño frasco de plástico. Lo pintaré de rosa. Creo que necesito otro. Eso fue bastante fácil. Los pegaré juntos. Y luego le pondré la tapa encima. ¡Y voilà! Es una mesa. Barbie no volverá a derramar su café. Le pondré un mantel por si acaso. Ahora puedes invitar a todos tus amigos. Pero, ¿dónde voy a sentarme? ¿O esperas que haga equilibrio? Aunque sería un buen ejercicio. ¡Oh, no! No lo había pensado. Déjame ver. Tan solo tengo estas dos cosas. Supongo que tendrá que servir. Envolveré el cartón alrededor de la pila. Muy bien. Ahora vamos a pegarlo. Por suerte, todavía tengo mi pistola de pegamento. Una vez que esté seco, puedo sacar esto. Y así me quedó un aro de cartón. Pondré pegamento alrededor del borde. No demasiado para evitar que se derrame. Ahora usaré este cuadrado de cartón. Le pegaré el aro y lo presionaré bien para que no se salga. A continuación necesitaré un par de tijeras. Cortaré alrededor del aro. ¡Me quedó perfecto! Tomaré ese pedazo de fieltro rosa. ¡Es tan suave! Voy a poner el cartón encima y lo envolveré con el fieltro. Me aseguraré de que esté bien sujeto y... Le pondré pegamento caliente. Mucho pegamento caliente. Finalmente esperaré a que se seque. Esto evitará que se suelte. Todavía no he terminado. Faltan las patas. Finté este palillo de madera de color rosa y lo corté en tres pedazos. Debo asegurarme de que todos sean del mismo tamaño. Nadie quiere un taburete que tamalea. Voy a necesitar mi confiable pistola de pegamento. Pondré una pequeña gota de pegamento en la punta y los pegaré sobre el fieltro. Los colocaré torcidos justo de esta forma. Este es el último. El taburete está listo. Realmente combina con la mesa. Echa un vistazo. Puede ir justo aquí. Hice varios. Ahora sí puedo sentarme a la mesa. ¡Huele delicioso! Genial. Choco a los cinco. ¿En serio tengo que hacerlo? ¡Oh, oh! Eso no es bueno. Bebí demasiado refresco. Yo también quiero ir al baño. ¡Oh, no! Espera un momento. Ya vuelvo. ¡Vamos, vamos! Justo a tiempo. Oh, algo para leer. Esencia de... ¿Ah? Apúrate, Luna. ¡Rápido! ¡Oye! ¡Ay, Barbie! Espera. Tengo una idea. Sí, esto definitivamente funcionará. No te preocupes. Ya voy en camino. Necesitaré la tapa de la botella de champú. Vamos a hacerlo. Voy a darle la vuelta. También necesitaré este envase. Será la parte de atrás del retrete. No podemos olvidar el asiento. Esto parece cómodo. Ya está listo y justo a tiempo. Adelante, mi reina. Ya tienes tu trono. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Qué alivio! No podía aguantar más. Casi tengo un accidente. Ah, demasiada información. Ah, un poco de privacidad, por favor. Supongo que debería ser un retrete para mi muñeca. ¡No, no lo creo! Tengo una idea mejor. Simplemente le compraré uno. ¿Ves? Es así de sencillo. Pero pareces bastante contenta con tu retrete nuevo. ¡Ch! Me va a desconcentrar. ¿Te importa? No me va bien bajo presión. Uf, ¿qué has estado comiendo? Creo que Barbie ya terminó. No olvides tirar de la cadena. ¿Estás feliz ahora? Hicimos un buen trabajo. Seguro que sí. Chócalo, cinco. Ay, son amigas. Estoy tan feliz de haberte encontrado, Barbie. Esta es tu nueva casa. Tiene todo lo que necesitas. Y la decoración. ¡Guau! Simplemente adorable. Nah, este estilo es más acogedor. Aquí no hay nada rosa. Es genial. Realmente valió la pena todo este esfuerzo. Definitivamente son dos estilos diferentes. Pero ambos lucen increíbles. Debo sacar algo de mi casillero. Te extrañé. Te ves tan elegante. Porque eres mi muñeca. Eres mi mejor amiga. Mira tu cabello dorado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mi muñeca! ¿Qué hiciste? Oye, ¿todo bien? Dame eso. Eso no fue amable. Lo merecías. Mejor busco mi muñeca. ¡Ganamos el campeonato! ¿De dónde salieron? Acaban de... ¿Estás bien? ¿Cómo se ve? Descuida. Yo lo arreglo. ¡Guau! Realmente apesta aquí. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Alto! ¿Eso es una cáscara? Pero al fin te tengo. ¡Iu! ¡Te ve sucia! Ah, eres tú. Mira cómo dejaste mi muñeca. Tendré que limpiarte. No funciona. Te daré un baño. Hora de una sesión de mimos. Mereces lo mejor de la vida. Te va a encantar. Bien, quitemos esa ropa sucia. No puedes usar eso. Adentro vas. Agreguemos burbujas. Estas mentas son perfectas. ¡Uh! Es como un jacuzzi. ¿Qué tal la temperatura? Con eso basta. ¿Ya puedes salir? ¿Qué tal un buen exfoliante? Usaré este cepillo y crema de carbón. ¡Guau! ¡Cuántas manchas! Seguro que hace cosquillas. Estoy celosa. Eso quitará toda la suciedad. Así está mejor. Ahora te secaremos, para que no te resfríes. Ya estás limpia, a diferencia de alguien. Pude oír eso. No hace falta refresco para que te veas bien. Tengo espuma limpiadora. La resfrio sobre ti. Justo así. Usa mi cepillo de limpieza. Tu piel va a brillar mucho. Haré una prueba. Es tan suave. ¿Cómo se siente? Lo sé. Es genial. El cepillo lo hace todo. Y es muy veloz. Ya puedo secarte. Eso es. Listo. Y hueles muy bien. ¿Te ayudo? ¡Oh! Buena idea. Hora de una máscara facial. Acomódate. Pongo pasta dental en un bol. Agrego brillo. Mezco hasta que quede homogéneo. Quiero que sea una pasta. Uso una brocha para aplicarla. Eso basta. No me olvido de mí. Ser esteticista es duro. Ah, a relajarnos. Eso luce bien. Pero tengo un asunto importante que atender. Hay que hacer algo con ese pelo. Hmm. ¿Y un nuevo color? Primero a taparte. Te envuelvo con cinta. ¿Conoces la envoltura de algas? Esto es igual de bueno, aunque más pegajoso. Hmm. Es como mi último disfraz de Halloween. Te pondré esto en la cara. Creo que deberíamos divertirnos. Oye. Por aquí. ¿En serio, Molly? Tendrás que esforzarte más. Ah, pensé que funcionaría. Será más tarde. A teñir tu pelo. No te muevas. El rubio no te queda bien. Esto es más lo tuyo. Te va a encantar. Confía en mí. El cabello negro es mejor. Ahora quitemos la cinta. La gente paga mucho por esto. Ah, esto es el cielo. Mi piel se siente tan suave. Oye, ¿te importa? ¿Puedes apagar eso? ¡Ya basta! Alto. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Ah, quítame esto. Alto. Creo que podría usar este papel de colores. Tomo dos tazones de agua tibia. Empiezo con el papel rosa. Lo pongo al tazón. El papel pinta el agua. Es un rosa vibrante. Mascarilla afuera. Y sumerjo tu cabello al agua. Contén la respiración. Hace un gran tinte para el pelo. Ahora sigue el azul. Sumerjo las puntas de tu cabello. ¡Se ve increíble! ¡Qué diferencia! ¿Qué opinas? Está bien, supongo. ¿De qué lado estás? Mira qué lindo atuendo. Complementa tu cabello. Serás la muñeca más bonita. ¡Oh, mira eso! Toma asiento, no seas tímida. Dios, me siento como una princesa de dibujos animados. Ven cuando quieras. Eso me da una gran idea. Tomaré mi tarea de matemáticas. Bueno, la carpeta de plástico. Quito la prueba. Seguramente saque una buena calificación. A ser creativa. La mariposa me inspiró. Quiero capturar su belleza. Dibujo un par de alas sobre el plástico, justo así. Luego agrego los detalles. Divido las alas en secciones. ¡Wow! Esto luce genial. Luego las corto. Tomo un esmalte de uñas. Usaré esmalte con brillo plateado. Pinto las alas con él, pero no todas las secciones. Hecho esto, tomaré algunas lentejuelas. Las espolvoreo sobre el esmalte. Usaré rosa y plateado. Quito el exceso. ¡Hace un gran efecto! Y pego las alas al traje de mi muñeca. ¡Wow! ¡Pareces un hada mágica! Ojalá tuviera un vestido así. ¡Es hermoso! No creo que yo pueda hacer algo así. Igual no me gusta. Demasiado rosa. Pero esta ropa no sirve. Parece que también seré diseñadora de modas. Corto un círculo de esta tela negra. Luego pego un cordón por los bordes. Fue fácil. A ver cómo queda. Se ajusta como un guante, pero falta un cinturón. Permíteme. ¿Qué tal? ¿Te ves tan chic? Toda mujer y muñeca requiere de un vestido negro. Ahora hay que peinarte. Toma asiento. ¿Qué tal unas trenzas? Son sencillas. Tengo mucha práctica. Toma una liga para mantenerlas. Eso sí que es un buen look. Es como si fuera mi reflejo. Esos zapatos han visto días mejores. ¿Pero qué haremos con ellos? Déjame pensar. Debe haber algo útil por aquí. Déjame ver. ¡Ajá! Eso funciona. Voy a usar... Espera. ¿Qué haces? Ni siquiera lo pienses. ¡Es en serio! ¡No hay tiempo para esto! ¡Ay! ¡Ya dame el esmalte! ¡Oye! ¡Necesito eso aquí! ¡Está justo ahí! ¡Sí! ¡Ese! ¡Vamos, rápido! ¡Gracias! Deberías mejorar tus coqueteos. Eso fue vergonzoso de ver. Como sea. ¿Dónde estaba? Cambiemos estos zapatos. El esmalte de uñas será útil. No quiero perder ningún punto. Ya secos, puedes usarlos. ¡Guau! Debería ser modelo. Te ves genial, nena. Y yo también. Es como verse a un espejo. ¿Sabes? Hay más colores que el negro. Y tú necesitas zapatos. ¿Qué puedo hacer? ¡Alto! ¡Ya lo sé! ¡Usaré malvaviscos! No es convencional, pero sé lo que hago. Los derrito con un secador. Ok, caliente. Debería acelerarlo. ¡Huele tan bien! Añado colorante para alimentos. No hace falta mucho. Ahora mezclar. Yo me comería esto. ¡Uh! ¡Es tan pegajoso! Lo abierto sobre la mesa. Quiero estirarlo como un disco, justo así. Corto tres formas usando una plantilla. ¡Es tan flexible! Te doy forma de una bota. Añado algunos detalles. Y creo que están listas. Se ven suaves y abrigadas. ¡Wow! Estoy impresionada. ¡Te ves fantástica! Estoy tan orgullosa. Vamos, hicimos un gran trabajo. Bien, pero que sea un secreto. ¿Ya somos mejores amigas? No, para nada. Pero nuestras muñecas, sí. Hay que organizar un encuentro. Para ellas, obviamente. Mejor voy a clase. ¡Wow! Mira eso. A eso le llamo una casa de muñecas. Yo haría una casa de muñecas mejor. Definitivamente me apunto al concurso. Voy afuera del camino. Quiero participar. ¡Suéltalo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! Yo, yo quería el bolígrafo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Au! Eso dolió. Quítame esto de encima. ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Mira esto! Podría usarlo para mi casa de muñecas. ¿Por dónde empiezo? Quiero que sea perfecto. Borro las paredes de la caja. Puso hojas de papel de colores. Es rápido y fácil. ¡Wow! ¡Qué colorido! ¿Qué te parece? Lo sé. Te encanta. Tengo buen ojo para el diseño. ¿Qué le pasa a Britney? ¿Ya ha empezado? Sí, lo sé. Impresionante. Está bien sentir envidia. Me falta inspiración. ¿No? No, no me gusta. Oh, parece prometedor. Ahora a esperar. ¡Yujú! Me encanta esta parte. ¡Ay, es tan lindo! ¡Me encanta! ¡Vamos, echa un vistazo! Tiene todo lo necesario. No, ¿no te gusta? No pasa nada. Tiene arreglo. Solo falta un poco de oro. Siempre supe que tenías gustos caros. Esto va a cambiarlo. Corta las hojas a medida y van en las habitaciones. ¿Qué te parece? Sabía que te gustaría. Tengo mucho sueño. ¿Tú también estás cansada? Soy la que hace todo el trabajo. Ok, ya sé qué hacer. Haré alteraciones a esta cortina. De hecho, tomo algunas piezas de ella. Esto servirá. Hice una cama de cartón. Uso la tela de las cortinas como sábana hace de acogedor. Ten tu sueño de belleza. Está algo vacío. Le faltan muebles. Dulces sueños. Es una buena idea. Justo lo que hace falta. Tengo un plan. Vamos. Hola, Kendall. ¿Qué haces? Quiero esa espuma. Te pagaré por ella. Wow, piensa en todo lo que podría comprar con esto. Un chocolate. ¿Estás bien? Wow, ¿sabes regatear? ¿Más dinero? Wow, es el mejor día de todos. ¡Woohoo! Esto ya es ridículo. ¡Soy rica! Nunca fui tan feliz. Tómala. Es toda tuya. Por fin. Haré la cama más suave del mundo. Corté un rectángulo de espuma. Ahora a decorarlo. En dorado, obviamente. Pero falta un poco de glamour. Presiona estos alfileres al otro pedazo de espuma. Parecen perlas. El último. Ahora junto todo. Será el reposacabezas. También falta una manta acogedora. Y almohadas. Wow, se ve increíble. Parece un buen lugar. Ahora añado cinta al techo. Será como una cortina. Quiero que te relajes. Creo que es todo. Adelante, acuéstate. Buenas noches. Ah, necesito esto. Comí tantos dulces. Mi dentista se va a enojar. ¡Despierta! Digo, ¡kikirikí! ¿Ya está mañana? Dormí muy bien. ¿Y mi muñeca? Creo que ya sé. Oye, ¿qué haces allá abajo? No me ignores. Ven aquí. ¿Me oyes? ¿Qué has hecho? ¡Mírate! Tienes chocolate en toda la cara. Hay que limpiarte. Sin discusión. No seas así. Ok, ya sé. Hay que darle un cambio de imagen a esta bañera. Le pondré pintura dorada. Esta esponja le dará textura. Una vez seca, coloco cinta por el borde. ¡Wow! Es tan decadente. Hay que bañarse con estilo. Y tengo un inodoro dorado a juego. Pero podría mejorar. Pinto el asiento y le espolvoreo purpurina. Luego añado cinta dorada a la cisterna. Y una cadena de oro. Nunca vi un inodoro así. Está listo. ¿Qué te parece? Te mereces lo mejor. Los pondré en la casa. El inodoro va aquí. Y la bañera junto a tu cama. Es el baño más lujoso. Hay que llenar la bañera. Oh, podemos usar esto. Vierta el refresco en la bañera. Para que tengas burbujas. Pongo mentas. Ahora es un jacuzzi. Entra. Relájate. Es tu momento. Soñé con dulces toda la noche. Alto. Oh, sí, era real. ¿Y ese olor? Oh, vamos. Hasta allá. Es tan asqueroso. ¿Qué comiste? Oh, voy a vomitar. Chica, tienes un problema. Toma una ducha así. Solo tengo un popote. Pero no importa. Tiro y doblo el popote. Tomo unas tijeras. Corto el popote aquí mismo. Hago otro corte por la parte flexible. Ahora pego las piezas. Pego una cuenta roja y un azul. Ahora debo hacer un inodoro. Hice la base de espuma. Le envuelvo cartón. Y luego hago el asiento. Tengo todo lo necesario. La ducha va en la pared. Y ahora tienes un baño. Hagámoslo más hogareño. Ok, entra ahí. Hay que limpiarte muy bien. Te daré privacidad. Eso salió bien. ¿No te sientes mejor ahora? Hueles increíble. Pero tu vestido aún tiene chocolate. Tranquila, te conseguiré un traje nuevo. Amo ir de compras. No hay nada mejor. Guau, qué emocionante. Veamos qué tenemos. No estoy segura. Hay que probar algo diferente. ¿Alguna idea? ¡Alto! Esta tela durada. Creo que es hora de un atuendo a la medida. Pongo la tela en la mesa. Hice una plantilla con cartulina. Ahora a cortar. Luego uno las piezas. Fue más fácil de lo que pensé. Pruébatelo. Guau, arrasas con este atuendo. Pareces modelo. ¿Debería ser profesional? Refrescante. ¡Ay, no! ¡Hay que moverse! ¿No te sientes mejor? Guau, hueles tan bien. ¿Pero qué? ¡Mira ese traje! Podemos hacer algo mejor. Voy a buscar algo primero. Hmm, ¿no está aquí? ¿Dónde estoy? Este no es mi cuarto. ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Lo que necesito. ¿Quieres mi máscara? Oye mi maletín. ¡Genial! ¡Gracias! ¿Ah? No. ¡La tengo! ¡Oh! Espera. ¿Cuánto te debo? ¿Sabes qué? Tómalo todo. ¡Adiós! ¿Quién era? ¡Hagamos un traje! ¡Oh! Nos falta una cosa. Usaré esto. Será muy elegante. ¡Adelante! Primero corto las correas de la máscara. Lo hago en ambos lados. Luego corto la máscara. Voy al centro. Tomo dos piezas de material. Las pondré juntas. Ahora a pegarlas. Y a doblarlas. ¡Así de fácil! ¡Una falda preciosa! ¡Aquí tienes! ¡Guau! Complementa ese top. Y un pañuelo. Gran elección. Falta un perchero. Nunca hay suficiente ropa. ¡Te ves perfecta! Adivina qué tengo. Te falta un sitio para sentarte. Precioso, ¿no? ¡Guau! ¡No! No puedo mirar. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? ¡La silla! ¡Se arruinó! Sí, yo diría que sí. ¡Dámela! ¿Por qué pasó esto? Lo siento mucho. ¡Aguarda! ¡Qué tonta soy! La puedo cubrir de dorado. No puedo creer que olvidara esa parte. Un pequeño pliegue aquí. ¡Y está listo! Se ve aún mejor. Tal vez eso pasó por un motivo. Tal vez eso pasó por un motivo. ¡Guau! Complementa la habitación. Ve a tu trono. ¿Qué opinas, Kendall? Déjame ver eso. ¡Guau! ¡Qué elegante! Un segundo. Podría hacerle un sillón a mi muñeca. Ya lo tengo. Junté estas esponjas. Ahora les pongo pegamento. Lo aplico por doquier. Luego doblo un trozo de tela encima. La ajusto con pegamento. La mantengo lo más lisa posible. Pongo fieltro negro al centro. Ya puedo girarlo. Repito en la espalda y los lados. Y tenemos un sofá. ¡Pruébalo! Parece muy cómodo. Tengo algunos accesorios para ti. Las pequeñas cosas dan personalidad. Seguro que tienes hambre. Come un poco de pastel. Y toma algunas plantas. ¿Qué tal un poco de arte mural? Yo prefiero los clásicos. Y una foto de tu pareja. Ya casi terminamos. ¡Guau! A eso le llamo un hogar. ¡Es como un palacio! Oye, ¿te importa? Perdón. Me encanta lo que hiciste. Es tan durado. Sí, era la intención. Y tu casa de muñecas es diferente. En el buen sentido. Mira, algo ocurre. No puede ser. ¡Ganamos! ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Estoy feliz! ¡Es bien merecido! No hay nada como un día de compras. Me alegra hacer esto contigo. ¡Estoy de acuerdo! ¿Por dónde comenzamos? ¡Guau! ¡Mira eso! Nunca había visto una muñeca como esa. ¡Es gloriosa! ¡Es gloriosa! ¡La quiero! Tengo algo de cambio aquí mismo. Lo encontré en el fondo de mi bolso. Espero que me alcance. Esa muñeca será mía. Debo prepararme para las ventas. Ups, esconderé esto. ¡Oh, clientas! ¡Vamos por esa muñeca! ¿Puedo ayudarlas? Queremos esa muñeca, por favor. Miren cuánto dinero. ¡Muy bien! ¡Es toda tuya! ¡Vaya, qué emoción! ¡Prometo amarla y siempre cuidarla! Creo que no entendiste. ¡Me pertenece! ¡Dámela! ¡Quítale las manos! Oigan, chicas. Creo que sé cómo resolver esto. Necesito mi fiel parita. Adoro esta parte. ¡Pau! Es lo mejor de mi trabajo. ¿Quién sigue? ¡Pau! ¡Te lo mejor! ¡Yuck! ¡Hey, hey! ¡Yay! 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 ¡Esto es todo tu culpa! ¿Lo dices en serio? Podrías haberme dado la muñeca. ¡Nunca se callan! ¡Oigan, presten atención! ¡Pueden abrir sus platos! ¡Oh, genial! ¿Pero qué clase de broma es esta? ¡Tenemos que hablar! ¡Un turno! ¡Wow, miren esto! ¿Algodón de azúcar y diamantes? ¡Lo sé, sorprendente! ¡Pueden comenzar! ¡Oh, ya entiendo! ¡Aguanta la respiración, Mindy! ¡Y mete tu cabeza en el tazón! ¡Oye, basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Claro, no era eso! ¡Fijamos que no pasó nada! ¡No es tan difícil! ¡Piénsenlo! ¿Nos ayuda? ¡Ya lo entiendo! ¡Refrescante! ¡Los bichos tienen proteína! ¡Ya comienzo a lamentar esto! ¡Les mostraré! ¡El algodón va en el tazón! ¿Entienden? ¡Lo sabía! ¡Solo estaba bromeando! ¡Esto será interesante! ¡Entra ahí! ¿Qué va a pasar? ¡Oh, hay algo aquí! ¡Es una muñeca! ¡Una muñeca muy sucia! ¡No la quiero! ¡Mírenla! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Pero es muy gracioso! ¡No tienes por qué ser mala! ¿Tú qué tienes? ¿Ah? ¡Oh, claro! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Aquí voy! ¡Comienza a disolverse! ¿Saben? ¡Podría haber comido el algodón y ya! ¡Eso habría sido mejor! ¡Oh, ve una muñeca! ¡Vamos a quitarte ese cabello de la cara! ¡Sal de ahí! No debería haberme reído de Mindy. Mi muñeca no sabe mucho de moda. ¡Ya no es tan gracioso, ¿sí? ¡Oye, basta! ¿Y ahora qué? ¡No me miren a mí! ¡Tengo mejores cosas que hacer! ¿Qué? ¿Acaso nos dejó plantadas? Bueno, al menos tenemos una muñeca. ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero perder tiempo! ¡Debemos hacer algo! ¡Mira estos granos! ¡Son enormes! ¡Debo reventarlos! ¡Guácala! ¡No puedo! ¡Qué asco! ¡No sin las medidas de seguridad adecuadas! ¡Esto podría ponerse feo! ¡Y no quiero ensuciarme las manos! ¡Es hora de reventar! ¡Oh, miren cómo vuela! ¡Y por eso la seguridad es importante! ¡Oh, me entró en la boca! De hecho, no sabe tan mal. ¡Es cremoso! ¡He probado peores! ¡Oh! ¡Ni siquiera puedo verte! ¿Por qué me miras así? Bueno, ya es tarde para detenernos. Aunque se salió un poco de control. Debemos arreglarlo. Pondré pegamento en un tazón. ¡Con eso pasará! ¡Mmm! ¡Le falta algo! ¡Uh! ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡No te quejes! ¡Necesito tu sombra de ojos! ¡Es bonita y brillante! ¡Ahora los mezclaré! ¡Quiero que se combinen bien! ¡Perfecto! ¡Ya puedo pasarlo por la muñeca! ¡No te muevas! ¡No quiero cometer errores! ¡Así me desharé de todas las impurezas! ¡Oh, eso es cero! ¡Eres tan afortunada! ¡Yo también quiero un día de spa! ¡Guau! ¡Tu piel está radiante! ¡Vaya diferencia! ¡Se ve genial! ¡Mi muñeca necesitó un cambio de look! ¡Nos desharemos de esta tierra! ¡Veamos con qué estamos trabajando! ¡Mucho mejor! ¡Esperen! ¡Miren esos dientes! ¡Debemos limpiarlos! ¡Cepillo equivocado! ¿Qué estás haciendo? ¿Hay varios cepillos frente a ti? ¡Ah! ¡Oh, claro! ¿Cómo no los vi? ¡Este es mi tipo de cepillo! ¡Pronto tendrás una sonrisa digna de Hollywood! ¡Abre grande! ¡Mmm! ¡Menta! ¡Mmm! ¡Aún no termino! ¡Necesitamos algo más! ¡Pero qué! ¡Veamos! ¡Necesito este pendiente! ¡Debo darle otra forma! ¡Mucho mejor! ¡Lo pondré sobre sus dientes! ¡Pronto tendrá una sonrisa perfecta! ¡Mira esto, Grace! ¿Qué opinas? ¡Se ve bien! ¡Qué dulce! ¿Qué le hiciste a tu cabello? ¡Parece un nido! ¡Debo hacer una llamada! ¡Hola! ¡Necesito tu ayuda! ¡Sí! ¡Se ve mal! ¡Muy mal! ¡Hola, cielo! ¿Cuál es el problema? ¡Tienes que ver esto! ¡No quiero ni tocarlo! ¡Necesito tu magia! ¿Qué dices? ¡Si me pagas, haré lo que sea! ¡Vaya! ¡Es el trabajo más difícil que he tenido! ¡Veré qué puedo hacer! ¡Comencemos con el champú! ¡Lo necesitas con urgencia! ¿Qué tal un masaje capilar? ¿Sabes que se ven tus raíces, no? ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Hora de enjuagarte! ¡Ya podemos secarte! ¡Voy a transformarte! ¡Soy como Picasso con un cepillo! ¡Te ves hermosa, amiga! ¡Ahora rociaré brillo sobre tu cabello! ¡Todo es mejor con brillos! ¡Mi trabajo está hecho! ¡Guau! ¡Tienes que ponerte esto! ¡No combina con mi atuendo! ¡De acuerdo! ¡Tú eres la que paga! ¡Esto es tan humillante! ¡Te lo ganaste! ¡Mis ojos! ¡No seas dramática! ¡Oh! ¡Está brillante! ¡Dámelo! ¡Ha sido un placer! ¡Llámame! ¡Guau! ¡Se ve tan elegante! ¡Debo arreglar tu cabello! ¡Y sé qué hacer! ¡No lo hagas! ¡Oh, sí! ¡Te dejaré bien calva! ¡Se va todo, señores! ¡Muajajaja! ¡Despídete de tus rizos dorados! ¡Tengo hilo y aguja! ¡Te daremos un peinado nuevo! ¡Los pasaré por la cabeza de la muñeca! ¡Comenzaré con el hilo rosa! ¡Es brillante y llamativo! ¡Pero agregaremos más colores! ¡Quiero cubrir toda la cabeza! ¡Le cortaré el hilo que sobre! ¡Y volveré a armarte! ¡Se ve genial! ¡Debería teñirme el cabello así! ¡Seríamos gemelas! ¡Te queda bien! ¡Llamarás la atención de todo el mundo! ¿Te gusta Mindy? ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¡No puedo creer que sean la misma muñeca! ¡Esta ropa ha visto mejores días! ¡Tengo una idea! ¡Oh, mayordomo! ¡Su guardarropa, señorita! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Adoro los desfiles de moda! ¡Veamos qué tenemos! ¡Qué gran colección de zapatos! ¡Y hay tantos vestidos! ¡Este se ve bien! ¡Vamos! ¡Pruébatelo! ¿No? ¿No es tu estilo? ¡Muy bien! ¿Qué hay de este? ¡El púrpura está de moda! ¡Está bien! ¡Probemos otra cosa! ¡Qué exigente! ¡Esperen! ¿Qué hay aquí? ¡Nunca había visto esto antes! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Es el vestido perfecto! ¡Parecerás una princesa! ¡Tienes que probártelo! ¡Oh, cielos! ¡Te ves impecable! ¡Espera! ¡Necesitamos zapatos! ¡Y tengo el par ideal! ¡Te quedan a la perfección! ¡Y necesitas accesorios! ¡Este bolso es de mi diseñador favorito! ¡Guau! ¡A eso le llamo un cambio de look! ¡Pero yo puedo superarlo! ¡Oh, mayordomo! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Nadie quiere trabajar hoy en día! ¡Esperen! ¿Acaso funcionó? Bueno, no es un armario con ropa de diseño ¡Pero me servirá! ¡No te preocupes! ¡Sé lo que hago! Comenzaré haciendo algunos cambios Le cortaré tres dedos ¡Y se lo pondré a mi muñeca! ¡Vístete! ¡Hay niños mirando! Ahora le daré la vuelta Ataré el pulgar y el meñique ¡Serán un gran cinturón! ¡Listo! ¡Necesitamos zapatos! ¡Envolveré tus pies con film plástico! ¡Tranquila! ¡Esos no son los zapatos! Ahora necesito pegamento ¡Usaré uno con brillos! ¡Lo pondré en los pies de la muñeca! ¡Esperaré a que se seque! ¡Cuando esté listo, lo cortaré! Bañé un estuche de cepillo en pegamento ¡Y no pasaré por estas cuentas! ¡Será un bonito bolso! ¡No puedo creerlo! ¡Te ves asombrosa! Creo que eso es todo ¡Parece que sí! ¡Las dos se ven hermosas! ¡Están listas para la fiesta! ¡Me parece una gran idea! ¡Espero que estemos invitadas! ¡Me prometí que no iba a llorar! ¡No es un adiós! ¡Es un hasta pronto! ¡Guau! ¡Debe ser mi día de suerte! ¡Mi propia muñeca! ¡Vaya! ¡Es tan bonita! ¡Te ves genial! ¡Cuánto estilo y glamour! ¡Oh, hola! ¡Oh, cielos! ¿Qué le pasó a tu muñeca? ¡Oh, tiene un mal día de cabello! ¿Qué fue eso? ¿Para muñecas? ¡Eso sí que es conveniente! ¡Yo lo vi primero! ¡Esto es fabuloso! ¡Solo aléjate! ¡Oh, verás! ¿Yo? ¡Ya la escuchaste! ¿Qué está pasando? ¡Qué emocionante! ¡Esperen! ¿Y ese olor? ¡Vaya! ¡Mi pobre nariz! Ponte cómoda. ¡Ejem! ¡A eso llama un buen servicio! ¡Hueles casi tan mal como yo! ¡Hay que limpiarte! ¡Te ves horrible! ¡Sin ofender! ¡Oh, miren eso! ¡Qué asco! ¡Me llevará un rato! Tranquila, quedarás como nueva. ¿Sabes lo que es la higiene, no? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Que pare! ¡Está tan sucia! ¡Vaya trabajo duro! Bien, artillería pesada. No va a doler. Mucho. ¡Voy a vomitar! ¡Quería papas fritas, no cotonetes sucios! ¡Ah! ¿Te ves mejor? ¡Ay, pero aún apestas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Un momento! ¡Puedo usar esta caja! ¡Tengo una gran idea! ¡Genial! ¡Un show de luces! ¡Ah! ¿Esto debía pasar? ¡Es justo lo que hacía falta! ¡Tu propia ducha! ¡Qué más quisieras! ¡Hey, deprisa! ¡Entra ahí! ¡Ya no soporto ese olor! ¡Me gusta un poco de música en el baño! ¡Uh! ¡Qué gran canción! ¡Ay! ¿Ya se fueron? ¡Ay no! ¡Mi muñeca! ¡Qué desastre! ¡Tu maquillaje se arruinó! ¡No lo soporto! ¡Tenemos una reputación que cuidar! ¡Hmm! ¡Ya sé! ¡Esto va a ayudar! ¡Es un poco básico para nosotras! ¡Le paso pintura dorada! ¡Uso una esponja en vez de un pincel! ¡Le da una mejor textura! ¡Lo paso por todo el contenedor! ¡Y le pego estas patas decorativas! ¡Pero aún no termino! ¡Necesita más cosas! ¡Paso esmalte transparente por la parte superior! ¡Y le rocío brillantina dorada! ¡Y debe tener piedras preciosas! ¡Wow! ¡Se verá asombroso! ¡Creo que ya está! ¡Una bañera para reinas! ¡Hora de un baño relajante! ¡Sé que te encantará! ¿Qué tal el agua? ¡Espero que bien! ¡Debería encender unas velas! ¡Para animar el ambiente! ¡Pero ya te ves feliz! ¡Uh, uh, la, la, la! ¡Creo que ya pasó un buen rato! ¡No querrás arrugarte! ¡Hora de salir! ¿Acaso huelo a fragancia de coco? ¡Qué buena elección! ¡Hmm! ¡Pero aún queda trabajo por hacer! ¡Hay mucho chicle en tu cabello! ¿Qué hacemos? ¿Qué tal un nuevo peinado? ¡Corto el chicle de tu cabello! ¡Ah, usarás eso! ¡Olvídalo! ¡Listo! ¡Creo que ya está! ¡Ahora a peinarte! ¡Pero no tengo cepillos! ¡Hmm! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Debo cortar una rama! ¡Sola una parte! ¡Le pongo pegamento! ¡Y le agrego mondadientes! ¡Ya puedo cepillarte! ¡Debe quedar prolijo! ¿Se siente bien? ¡Funciona! ¡Quedarás como recién salida de la peluquería! ¡Tu cabello ya está prolijo! ¡Listo! ¡Ya está seca! ¡Pero tu cabello! ¡Cielos! ¡No puedo dejar que te vean así! ¡Tranquila! ¡Tengo un cepillo! ¡Serás glamorosa otra vez! ¡Atemos tu cabello! ¡Ups! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Podría usar eso! ¡Wow! ¡Britney no debe verme! ¡Miren lo que tengo! ¡Se verá genial en ti! ¡La meteré en tu cabello! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Un accesorio nunca está de sobra! ¡Esto no va bien! ¡Le falta color! ¡No te muevas! ¡No quiero ensuciarte! ¡Mmm! ¡Es como la clase de arte! ¡También soy mala en eso! ¡Sólo falta una cosa! ¡Debo cortarlo! ¿Te gusta el cabello corto? ¡Ah! ¡Creo que me excedí! ¡Es más duro de lo que pensaba! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Todo se va! ¡El look calvo está de moda! ¡Wow! ¡Qué cabeza tan brillante! ¡¿Qué hice?! ¡Debo arreglarlo! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Necesito esto! Solo una pequeña tira. Tomo una aguja. La uso para sacar hilos del listón. Luego agrego cinta. Y los pego en la cabeza de mi muñeca. Le haré capas, como una peluca. ¡Y luce fantástico! ¡Es tan largo y dorado! ¡Te ves increíble, amiga! ¡Qué buen retoque! Creo que terminamos. ¡Alto! ¿Qué estás viendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Creo que se ha puesto! ¿Te gustan rubios? ¡Wow! ¡Estás perdida! ¡Y creo que también le gustas! ¡No puedes salir con esto! ¡Hay que buscarte un atuendo nuevo! ¡Ven! ¡Siéntate ahí! ¿Qué opinaste esto? ¡No! ¿Y qué tal esto? ¡No! ¿Esta luce bien? ¡No! ¡Guau! ¡Qué selectiva! ¡Ya agotamos tu guardarropa! ¡No tienes más! Pero debes ponerte algo. ¡Alto! Tengo una idea. Puedo usar esta tela. Espera aquí. Doblo la tela. Hago un corte en la esquina. Que sea lo más recto posible. Lo paso por tu cintura. Y agrego más capas. Lo ato con un listón dorado. ¡Es un gran vestido! Espera a que lo vea. ¡Te ves muy linda! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Qué romántico! Como un cuento de hadas. ¡Oigan! Esto es un show familiar. Los dejaré solos. ¿Te di un regalo? ¿No lo dejes ir? ¡Ah! Tanto romance me dio sueño. ¡Ya vete de aquí! Siéntate, ¿sí? ¿Y esas muñecas? ¿Qué dijeron? ¡Déjela en paz! ¡No se rían! Las muñecas pueden ser crueles. Ignóralas. Pero hay que cambiar esa ropa. ¡Ya sé! ¿Te gusta la magia? Será mi mejor truco jamás. Convertiré esta bolsa de basura en un vestido. ¿Qué te parece? Lo sé. ¡Asombroso! Un vestido negro queda bien. ¡Ni-ni! Así aprenderán. Me alegra haber ayudado. ¡Guau! ¡Vean qué vestido! ¡Ay, qué dulce! Y con una bolsa de basura. Yo hice uno para mí. Abre grande. Hay que hidratarte. Hora de guardarla. ¿Dónde podrá ir? No. Eso no servirá. ¿La sostienes? Debo pensar. Un segundo. ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Alto! ¿Qué haces? No lo harás. ¡Te tengo! ¿Qué haces? Solo quiero un poco de tela. ¡Ugh! Esas uñas. ¡Consérvala! No es para tanto. Sí están muy sucias. Las limpio luego. Tengo cosas más importantes que hacer. Apoya la tela en la mesa y corta un pequeño cuadrado. Lo doblo de esta manera. Le pondré un cordel y los pegaré. ¡Guau! Un bolso de diseñador. Podrás guardar todo aquí. Como tu agua. Pruébalo. Un momento. Nos falta un bolso. Veamos. Tiene que haber algo aquí. Esto no sirve. Esperen. ¿Qué es esto? Olvidé que tenía mi cepillo. Pero no lo usaré en mis dientes. Le pondré pegamento al estuche. Con eso basta. Tengo un tazón con cuentas decorativas. Lo sumerjo en ellas. Lo hago girar. Quiero cubrirlo bien. Ya puedo quitar el cepillo. Es un pequeño bolso. Justo lo que necesitas. Y te complementa bien. Estoy muy satisfecha. ¡Hay que ir a pasear! Britney parece feliz. Podríamos ser amigas. Oh, vaya. ¿Es para mí? Quiero que eso pase. Buscaré regalos. Oh, ¿qué es eso? Oh, está vacío. Buscaré otra cosa. ¿Qué hay aquí? Oh, no creo que esto le guste. Sigamos. Debo ser muy atenta. Oh, tal vez le gusten las flores. Me llevo esto. Haré un hermoso ramo. Junto las flores. Las envuelvo con un cordel. Y agrego un listón. ¡Ay, qué lindo! Espero que le guste. Vamos, dáselas. Ahem. ¿Britney? ¿Qué sucede? Ahem. Tengo algo para ti. Aquí tienes. ¿Para mí? Ahem. Ya regreso. Pero, pero... Debo encontrar algo. Esto no servirá. Ahem. ¿Un collar? Pero falta algo más. Uh, un tigre. Podría servir. No pierdo nada. Lo voy a convertir en algo especial. Nah, un dinosaurio no. Oh, un escorpión. Eso está mejor. Le daré más color. Usaré pintura para los puntos. Y agrego pintura amarilla. Será asombroso. Ahora falta el collar. Lo paso por su cuello. Wow, vean eso. ¡Qué gatito tan caro! ¡Es increíble! Oh, Kendall luce triste. Vamos a animarla. Oye, Kendall. ¿Qué? Esto es para ti. Espero que esté bien. Wow, nunca me habían regalado nada. Toma estas flores, ¿sí? Oh, ahem. Lo que cuenta es la intención. Dame un abrazo. Oh, esta muñeca es tan aburrida. Ya no la quiero. Tengo algo mucho mejor. Solo mírala. Es tan bella. La, la, la. Ah, sacaré la basura. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo creer que alguien te haya tirado. No te preocupes. Eres tu nueva mami. ¿Pero qué? Ok, esto es diferente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Wow, mira este lugar. ¿Esa es mi muñeca? No, es mía. No importa. Ahora tengo una muñeca mejor. Mírate. Estás tan sucia. Tenemos que limpiarte. Quédate quieta. ¿Eh? Oh, ¿hay una puga? Me vendría bien una ducha. Eso se siente tan bien. No te preocupes. No me he olvidado de ti. Solo necesito unas gotas. Debería ser suficiente. Esto eliminará esa suciedad. Estarás como nueva. A veces todos necesitamos un poco de mimos. Solo ponte cómoda. Es un cepillo de dientes muy pequeño. Tranquila. Abra grande. Pronto tendrás una sonrisa de Hollywood. Voy a necesitar anteojos de sol para mirarte. Ahora esos dientes brillan. Es mi turno. Oh, eso es tan relajante. Esto es vida. ¿Lo estás disfrutando? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muñequita? Creo que tenemos que arreglar tu cabello. Es un poco aburrido. No te preocupes, sé qué hacer. Soy una experta en peinados. Ah, eso fue tu culpa. Entendemos esto de nuevo. Parece que te han arrastrado a través de un arbusto. ¡Esto es tan molesto! ¡Ajá! Qué bueno verte, cariño. Yo me ocupo. ¡Guau! Es para mi muñeca. ¿Está bien? Necesitaré algunas herramientas especiales. ¿Dónde estaban? ¡Ajá! Esto es lo que necesito. Esto podría ser complicado. No te muevas. Primero necesito un tazón. Luego agregaré agua. Ahora un poco de colorante alimentario. Lo mezclaré hasta que esté uniforme. Eso se ve bien. ¿Dónde está mi cliente? Sumergiré el cabello de la muñeca en el agua. ¿La temperatura está bien? ¿Qué estoy diciendo? Eres una muñeca. Dejaré que el agua empape el cabello. A continuación exprimiré el cabello para eliminar el agua. Ahora tenemos que secarte el cabello. ¡Guau! Este color alimenta te queda bien. ¡Es tan lindo! ¿Ya terminaste? ¡Guau! ¡Te ves tan diferente! Sí, todavía tienes que apagarme. ¡Ah, cierto! ¿Acerca dulces? ¡Ay, por eso no trabajo con niños! ¡Eso es todo increíble! ¡Me siento como una persona diferente! ¡Guau! ¡Mira ese pelo! ¿Te gustaría un nuevo look? ¿Cuándo fue la última vez que usaste champú? ¿Qué voy a hacer? ¡Espera un minuto! ¡Tal vez puedo usar esto! ¡Vale la pena intentarlo! Pondré mi muñeca sobre la mesa. Luego le daré un corte de pelo. ¡Guau! ¡Te ves bien con el pelo corto! La apariencia calva no te queda. Pasaré la cuerda a través de la cabeza de la muñeca y puedo usar diferentes colores. Te dará un aspecto más llamativo y ahora cortaré el exceso de hilo y te volveré a poner la cabeza. ¡Guau! ¡Ojalá yo tuviera un pelo así! ¡Te ves increíble! ¡Estoy tan celosa! ¡Y Ava también! ¡Mmm! ¡Esta crema de chocolate es deliciosa! ¡Prueba! ¡Oh no! ¡La derramé sobre ti! ¡Lo siento mucho! ¡Tendremos que cambiarte! Por suerte tengo esta maleta de ropa de repuesto. Estoy preparada para todas las situaciones. ¿Qué piensas? ¿Es lindo, verdad? ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Te va a encantar! ¡Guau! ¡Te ves increíble! Aunque te ves bien con cualquier atuendo, pero eres eso chic. ¡Deberías estar en una pasarela! ¡Guau! ¡Esto es sin palabras! ¡Gilgate como complemento! ¡Buen detalle! ¿Qué tal algo más casual? ¡Es ideal para visitar lugares turísticos! ¡Glamorosa, pero casual! ¡Una salida de chicas! ¡Esta atuendo dice que estás lista para divertirte! ¡Serás el alma de la fiesta! ¡Te estás luciendo, amiga! ¡Guau! ¡Mira toda esa ropa! ¡Es mejor que mi guardarropa! Tal vez deberíamos comprarte algunos vestidos nuevos. ¡Es hora de ir de compras! ¡No la desdudes! ¡Ups! ¡Perdón! ¡No sé dónde mirar! ¡Relájate! ¡Está tapada! ¡Oye, Ava! ¿Puedo tomar prestado eso? ¡El calcetín está detrás de ti! ¡Me acabo de pintar las uñas! ¡Por favor! ¡De verdad lo necesito! ¡Ay! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Ugh! ¡Es tan asqueroso! ¡Gracias! ¡Esto servirá! Primero tengo que cortar la punta del calcetín. ¡Justo así! Ahora cortaré un pequeño triángulo en ambos lados. ¡Eso se ve bien! ¿Quieres probártelo? ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Ojalá yo tuviera un vestido así! ¡Gracias, Ava! ¡No puedo irte! ¡Como sea! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Déjame sacarte eso. Lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? Somos expertos en arte, cariño. No te alarmes. Escuchamos sobre el zapato. ¡Hm! ¡Me encanta la originalidad! Las pinceladas son únicas. He visto mejores, pero aún así está bien. Sé que estás impresionada. ¿Y tú? ¡Hm! No estoy seguro. ¿Disculpa? Ok, me gusta. Así está mejor. Quiero que sea perfecto. Tengo una idea. Necesito un recipiente con agua y le agregaré esmalte de uñas. Usaré diferentes colores. Quiero que esto se vea increíble. Eso debería bastar. Ahora sumergiré el zapato. Lo moveré alrededor del agua. Quiero que recoja todos los colores. ¡Wow! ¡Mira eso! Mi muñeca tiene zapatos personalizados. ¡Wow! Una obra exquisita. Las casas de moda de Milán estarían celosas. Lo compraremos. ¿Eh? Mojó zapato ni esmalte de uñas. Si el arte es tan fácil, quiero intentarlo. Solo necesito encontrar un zapato. Vamos, ¿dónde está? Voy a echar un vistazo en línea. No puedo permitirme ninguno de estos. Todo es tan caro. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Tengo un alijo de emergencia escondido. Supongo que los ratones deben haberlo encontrado. ¡Oh! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez haya algo de dinero aquí abajo. Oh, ¿una pistola de pegamento y marcadores? ¿Esto será útil? Es hora de ser creativa. Comenzaré deslizando un globo sobre los pies de mi muñeca. Esto evitará que se ensucien. Y parecen calcetines. Aplicaré pegamento al globo. Este va a ser mi molde. A continuación necesito un trozo de espuma. Dibujaré el contorno de un pie. Luego lo cortaré. Y ahora puedo colorearlo. Voy a hacer un efecto arcoiris. Usaré diferentes colores hasta arriba. ¡Guau! Esto se ve increíble. Aplicaré pegamento a un lado de la espuma. Luego le pegaré el molde de pegamento. ¡Guau! Botas hechas a mano. Pero no he terminado. Usaré corrector líquido para colorear el pegamento. Voy a hacer pequeños puntos blancos. ¡Esto es genial! ¡Y las hice yo sola! Espero que le gusten a mi muñeca. Probémoslas. ¡Te quedan perfecto! ¡Guau! ¡Son increíbles! ¡Te ves tan a la moda! Tienes un talento natural. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Dime que no estoy alucinando! ¡Hemos descubierto un genio! ¿A dónde van? Necesito ver esas botas. ¡Oh, hola! ¡Bravo! ¡Tu trabajo es maravilloso! ¡Gracias! ¡Nunca he visto algo así! ¿Esto es para mí? Esperen. ¿Quieren comprar las botas? No están a la venta. Son de mi muñeca. Pero podemos hacerte famosa. Solo quiero que mi muñeca sea feliz. Vámonos de aquí. Nos vemos tan lindas. Espera. Vas a necesitar un teléfono propio. Compré esto para ti. Ahora podemos enviarnos mensajes. Eso fue grosero. Debería ser más agradecida. Intentemos esto de nuevo. Solo sostén el cepillo. Necesito encontrar una manera de arreglar esto. ¿Gracias, manos misteriosas? Esto es difícil. Tomará mucha planificación. Las manos de mi muñeca son tan pequeñas. Tal vez si yo... ¡Oh! Puedo diseñar un bolso. Esto va a ser genial. ¡Ay! ¡Se ve horrible! Es demasiado aburrido y simple. Tengo que empezar de nuevo. Concéntrate, Eva. Sé que puedo hacerlo. Esto ya se ve mejor. Necesita una correa de cadena. ¡Guau! ¡Es glorioso! ¡Debería ser diseñadora! Soy un genio. Necesito un poco de espuma dorada. La cortaré en forma de cruz. Ahora tengo que despegar la cinta adhesiva. Doblaré los bordes hacia arriba. Y los presionaré juntos. Entonces puedo doblar la sección larga sobre. ¡Y tengo un bolso! Todo lo que necesito es la cadena. ¡Guau! Yo lo usaría. Aquí tienes. Es justo lo que necesitas. Podemos guardar todas tus cosas en él. Hay mucho espacio. Ya nunca estarás sin tu teléfono. O tus cepillos para el cabello. Mira, entró todo. ¡Guau! ¡Luce es increíble! Necesito sacar una foto de esto. Definitivamente publicaré esto. ¡Sonríe! Estamos en vivo. ¿Tienes un mensaje para tus fans? ¡Oh! ¡Hola! Asegúrate de captar mi lado bueno. ¡Eh! ¡Salga del camino, señorita! Estoy hablando con la muñeca. ¡Lo siento! ¡Oye! ¿Puedes salir de la toma? Esto es tan humillante. ¿Qué he hecho? Es mi oportunidad. Me llevaré esto. Eso es exactamente lo que necesito. Tengo que ser rápida. No quiero que ibas a dé cuenta. Comenzaré cortando este parche. Me encantan los colores. Ahora necesito un cierre. Aplicaré pegamento a ambos lados. Luego le pegaré espuma brillante. A continuación tengo que darle forma. La doblaré así. Luego la pegaré a un trozo de cartulina. Quiero asegurarme de que esté firme. Pondré pegamento alrededor de los bordes. Me alegro de tener una mano firme. Eso debería bastar. Luego le pegaré más espuma. No quiero huecos. Haré lo mismo en el lado opuesto. Ahora cortaré el parche de la misma forma. Y lo pegaré a la espuma. A continuación necesito poner dos pequeñas gotas de pegamento encima. Justo así. Le pegaré un pequeño trozo de tela. Y del lado así en el parche. Mi muñeca tiene una mochila. Aquí tienes. Para guardar todas tus cosas. Guau. Ojalá yo me viera como tú. ¿Podemos acelerar esto? ¿De dónde sacó Annie esa mochila? Luce bien. Oh, gracias. Es linda, ¿verdad? Me gusta mucho. Espera. ¿Ese es mi vestido? ¿Qué? No, aquí no hay ningún vestido. Yo solo hablaremos más tarde. Cuando se trata de renovaciones de habitaciones, estamos llenos de excelentes ideas. ¿Cuál de las dos habitaciones te gustó más? Déjanos un comentario. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Veamos qué hay aquí. Sorpresa en la arena. Guau. Un tesoro. ¡Oh, qué! ¡Por fin! ¡Suéltala! Está atascada. ¡Oh! ¡Caita libre! ¡Mi bebé! ¡Te tengo! ¡Pobrecita! ¡Auch! ¡Oh, tío! Sé qué hacer. Comencemos con este elegante espátalo a la piel. ¿Te gusta? Ah, sí, sí. ¡Genial! Ahora es tu turno para la máscara facial de oro. Aquí tienes. Esperemos. ¡Ochocientos, novecientos! ¡Qué lindo! ¡Es hora de quitarla! ¡Guau! ¿Ves a la belleza? ¡Guétala! ¿Qué? ¿Qué pasa? Barbie, eso no está bien. Vamos a limpiar esos dientes feos. Una dama debe tener dientes blancos perlado. ¡Es tan mentolado! Se siente fresco, ¿verdad? ¡Guau! Muy fresco y perlado. Es muy pequeño, pero también lo necesito. ¡Mi ojo! Esto no es nada bonito. ¡Te tengo! Mi muñeca Barbie de ensueño. ¿Qué clase de lugar es este? ¡Guétala! ¡Es asqueroso! ¡Hay un monstruo arrastrándose! ¿Qué? ¿Un monstruo? ¡Oh! ¡Es Rochi! ¡Mi querido bebé Rochi! Necesito lavarme. ¿Lavarte? Solo un segundo. Normalmente hay algo que puedo usar aquí. Comencemos con tu rostro. Ser pobre no es una excusa para tener una cara sucia. Aquí tienes. ¡Está un poco frío! Obtendrás una piel brillante y nada de... ¡Oh, santo cielo! ¡No puedo ver! ¿Qué está pasando? Bueno, es solo parte del proceso. Pronto te verás como nueva. Prepárate. Un nuevo look está en camino. Casi termino. Y para el último paso... ¡Tan fresco! ¡Genial! Necesitas esto. ¡Disculpa! Reláctate. Esto eliminará toda la suciedad de tu rostro. ¿Ves? ¡Eso no es suciedad! ¡Te llevaste todos mis dientes! ¡Es terrible! ¡Ups! Tengo un plan de respaldo aquí. El chicle siempre es útil. No estoy segura cerca de esto. Tus dientes están de vuelta. ¡Lancos perlados! Sí, igual que los míos. Nada lejos, pequeño tiburón. ¿Qué es ese olor? ¿Eres tú? ¿Qué? ¡Hueles terrible! Lo siento. Tenemos que limpiarte. ¡Pareces un trapo! ¡No me digas! Ahora, al baño. ¡Vamos! Espera, primero tengo que cambiarme. Estoy lista para el baño. Muy bien, apresúrate. Las burbujas están acariciando mi cuerpo de plástico. ¡Genial! A continuación, la rasuradora. ¡Vamos! Necesitamos que esas piernas queden suaves, Barb. Vamos por ello. Por favor, con cuidado, ¿ok? Adiós, bello. Ahora es tan suave y brillante. Tienes razón, me encanta. Eso no es bonito. Las chicas tienen que hacer lo que las chicas tienen que hacer. Despacio, ¿quieres? Prepárate. Uno, dos. ¡Au! Lo siguiente es un tratamiento facial elegante para muñecas. Y prepárate para brillar. No puedo esperar. ¡Voilá! ¡Wow! Vamos, tenemos que secarte. ¿Qué te parece si cantamos una canción? Por supuesto, sería un honor. ¿Lista? Desde que te fuiste... Puedo respirar por primera vez. Yo estoy superándote, sí, sí. ¡Oye, cuidado! Oh, no, lo siento mucho, perdón. ¿Estás bien? No te preocupes, estoy bien. ¡Auch! Continuemos. Mi rap está sucia y huelo mal. ¿De verdad? ¡Santo cielo, eso es horrible! ¿En serio? Aterrizó perfectamente. ¡Oh, fideos! Déjame olerlos primero. No, 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 no. Concéntrate. ¿Qué estamos haciendo ahora? Necesitamos algo de la naturaleza. Sí, es tierra. Los ingredientes naturales son nutritivos para la piel. Pero solo soy una muñeca. ¿Qué está pasando aquí? Disfruta de un baño de lodo único en su tipo. Con un giro de golosinas. ¡Oh, genial! Ahora el masaje supremo. Te sentirás bien relajada. Lo garantizo. Y listo. Es hora de limpiarte, supongo. ¿No tienes toalla? El papel higiénico servirá. Cúbrete, Bart. No está mal, amiga. Eres linda. Tomemos un descanso, ¿quieres? Quédate aquí. Enseguida vuelvo. Okidoki. ¿Eh? Gózcala. Oye, ¿qué es eso? ¡Qué rico! ¿Qué? Es solo Nutella. Tengo hambre. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Achú! ¡Santas barbas! ¡Qué asco! Lo siento mucho. Arréglalo, por favor. Está tan pegajoso. Tengo una idea. Vamos a afeitarlo y empezar de cero. ¿Estás segura de esto? Vamos a ver. ¡Genial! Ahora necesito algunas joyas. Va a gritar revolución del capillo. Es perfecto para tu nueva corona. ¿Corona? ¿Como las de las reinas y princesas? ¿Ya terminaste? Un último diamante y estás lista. Muy elegante. Listo. ¡Oh, no! Eso no es elegante. Tiene que irse. Pero es perfecto para el cabello de Barbie. Amiga, me animas demasiado. Es dos veces mejor de lo que esperaba. Probemos el latigazo de cabello. ¡Oh! ¿Qué pasó? Mis dientes se sienten raros. ¿La revista Barbie? Eso es lo que necesitamos. Algo de inspiración de la experta en estilo. Son muy convencionales. ¡Aburrido! Hace un poco de calor aquí. ¡Oh, claro! Por supuesto. ¡Oh, sí! Diría que un vestido de alta costura es lo que te queda bien. ¡Eh! Aquí tienes. Y viene con un lindo lazo. No olvides tus tacones rosas característicos. ¡Guau! Te ves impresionante. ¡Oh! Demasiado brillante. Mis ojos duelen. Eso fue bastante grosero. Delicioso. Oh, parece un peine para el cabello. Despacio, ¿quieres? Es inútil. Tal vez esto funcione mejor. Necesitas un cambio de look completo para tu cabello. Comencemos desde cero. Esta cosa realmente funciona. ¿Qué le hiciste a mi cabello? No te preocupes. Tengo un plan para ti. Esto debería servir. Voy a hacerte rizos de fideos. Rizos bonitos. Es hora de ensamblar. Créeme. Eso te hará lucir exquisita. Una última tira. Y listo. Se siente extraño, pero está bien. Cierra los ojos. Cabello listo. Déjame ver. Necesito hacer ropa nueva. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Oh, Roshi está aquí para vengarse. ¡Ayuda! Vamos a trepar por todas partes sobre ella. ¡Sí! ¡Ayúdame! ¿Barbie? ¿Dónde estás? Oh, pobre muñeca. Déjala en paz, Roshi. Esto es una emergencia de vestuario. Tiempos desesperados. Y el calcetín salva el día. ¡Tarán! ¿Pero qué hay de los zapatos? Todavía me queda algo por aquí. Es hora de trabajar con un poco de creatividad y magia. Sus zapatos, señorita. ¡Hermoso! Pero... ¡Huele a moco! Lo siento. Es hora de mostrarte al mundo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Su Barbie es mejor que la mía! Esa es la original. Tengo que tenerla. ¡Dame esa muñeca! ¡Oye! ¡Esta muñeca es mía! ¡Aléjate! ¡Dámela! ¡De ninguna manera! ¡Nadie me quiere! ¡Suelta mi muñeca! ¡Es mía! ¡Por fin soy libre de nuevo! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Jejeje! ¡Una nueva muñeca! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Ew! ¡Realmente apestas! ¡Vamos a limpiarte! ¡Ahora quitemos la mugre! ¡Te la araña equivocada, araña! ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¡Ew! ¡Necesitas cuidado extra! ¡Ya voy! ¡Ugh! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Te estoy dando un servicio corporal completo! ¡Espero que te guste un poco de polvo de hadas! ¡Necesitas un poco de brillo después de tanta mugre! ¡Ahora es tiempo de limpiar! ¡Ugh! ¡Esto se ve tan relajante! ¡Quizás se va a conseguirme uno de estos! ¡Ya casi! ¡Se ve bien! ¡Ugh! ¡Se quedó un poco en la cara! ¡Es hora del baño! ¡El truco es ir todo adentro! ¡Dije todo! ¡Vamos a cubrir algunas manchas por aquí! ¡Sabía que un baño de burbujas ayudaría! ¡Guau! ¡Estás bien limpia! ¡Estarás lista en poco tiempo! ¡Oh! ¡Esto no funcionó! ¡Necesitas un buen baño! ¡No puedo creer que este baño de burbujas no funcionó! ¡Pero creo que la doble limpieza sí! ¡Qué bueno que no tire esto! ¡Reduce, reutiliza, recicla! ¡Es así! ¡Y ahora hablemos de las paredes del baño! ¡Se ve genial, eh! ¡Creo que Barbie amaría esto! ¡Lo elegí justo para ella! ¿Qué más necesita un baño? ¡Un cabezal de ducha, por supuesto! ¡No vienen del tamaño de Barbie, así que tendremos que ser creativos! ¡Solo haz unos agujeros en la arcilla! ¡Puedes hacer tantos como quieras! ¡Pero creo que así está bien! ¡Ningún proyecto está completo sin algo de acción de la silicona caliente! ¡Ajá! ¡Y ahora frieza! ¡Ahora toma tu popote y ponlo en el cabezal de la ducha! ¡Y claro! ¡El silicón caliente tiene que ser rosa! Barbie no lo tendría de otro color. ¡Asegúrate de que esté bien y listo! ¡Algo falta! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Tatán! ¡Combina con las paredes! ¡Barry va a amar esto! ¿Estás lista para el baño? ¡Cobrámosla! ¡Disfruta! ¡No miren! ¡Démosle algo de privacidad! ¡Disfruta! ¡Oh! ¡Tan refrescante! ¡Se acabó el tiempo! ¡Hueles tan bien! ¡Qué sucio! ¡Pero no te preocupes! ¡Me sé un truco! ¡Hora de vestirse! ¡Siempre quise ser una diseñadora! ¡Barry será mi primera musa! ¡Tengo que asegurarme de que este vestido sea perfecto! ¡Me siento tan profesional! ¡Creo que esto le quedará! ¡Hora de entrar! ¡Lista para la pajarela! ¡Wow! ¡Nos vemos iguales! ¡Gemelas! ¡Casi! ¡Necesito una linda palerina para el cabello! ¡Esta tapa de botella servirá! ¡Pero es el color equivocado! ¡También el tamaño equivocado! ¡Ahí está! ¡Cambiemos el color! ¡Perfecto! ¡Pero necesitas una casa! ¡Ya sé a quién llamar! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Sí, es mío! ¡Guau! ¡Es mi casa soñada! Barbie, ¿qué opinas? ¡Oh, Maya! ¡También es la casa de mis sueños! ¡Eres increíble! ¡Eso es tan emocionante! ¡Ven aquí! ¡Esto debería ser fácil! ¡Ya! ¡Papá! ¡Sí, cariño! ¿Puedes armarme esto? ¡Oh, claro, cariño! ¡Esto es un juego de niños! ¡Gracias, papá! ¡Vamos a ver! ¡Es muy fácil, ¿cierto? ¡Fácil! ¿Y qué es esto? ¡Necesitamos leche! ¡Pero la tienes cerrada! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Como sea! ¿Qué dice? ¡Entiendo! Ahora, ¿dónde debería comenzar? Debería ser fácil. ¿Partes? ¡Ensamblar! ¡Todo listo! ¿Qué opinas? ¡Ups! Olvidé la gran sorpresa. Barbie, ¿estás lista para el tour en tu casa? ¡Vamos! ¡Esta casa tiene todo lo que necesitas! ¿Quieres ir arriba? ¡Oh, podría estar aquí todo el día! ¿Y ahora? ¿A la habitación? ¡Yo diseño! ¡Genial, eh! ¡Ojalá mi casa se viera así! ¿Tú qué crees? ¡Oh, Maya! ¡Es la mejor casa de todas! ¿Cierto? ¿Puedes también arreglar esta luz? ¡Papá, no! ¡Vete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me suenan las tripas! Necesitas algo de comer, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Mi especialidad solo para una chica especial! ¡No, Boba! ¡Esta no es una cena a la luz de las velas! ¡Pero no sería eso lindo! ¡Quizá tengas un día de cita, Barbie! ¡Por ahora cocinaré la cena! ¡Esta es una vieja receta de la familia! ¡En el menú de esta noche, huevos! ¡Se ve lindo, ¿cierto? ¡Estamos haciendo unos huevos miniatura para Barbie! ¡Y para el último paso, la yema! ¡No es divertido! ¡Está listo! ¡Aquí tienes tu orden! ¡Mmm, huevos! ¡Buen provecho! ¡Rico! ¡El mejor platillo del lugar! ¿Quieres ir a caminar? ¡Oh, no! ¡Estoy tan llena! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! Barbie necesita algo de ejercicio. Así que vamos a hacer de una bici. No creo que hagan bicicletas para muñecas. Así que tenemos que hacer una. Necesitamos un asiento trasero aquí. ¡Esto servirá! Guardaré esto para después. Espero que a Barbie no le importe oler a palomita. Personalmente a mí no me importaría. Usemos estos viejos ibis como ruedas. Escuché que los usaban para oír música hace mucho tiempo. ¿Pero dónde están los altavoces? ¡Oh, bueno! ¡Ahora son ruedas para Barbie! ¡Ahí va! ¡Wiii! ¡Esto es tan divertido! ¿Ah? ¡Oh, Ken! ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Wow! ¡Es tan hermosa! ¿Ken? ¡Esta es tu nueva novia! ¿Eh? ¡Oye! ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Tu muñeca es bonita! ¡Hola, Ken! ¡Eres una chica tan bonita! ¡Gracias! ¿Saldrías en una cita conmigo? ¿A una cita? ¡Sí, me encantaría! ¡Ah! ¿Mañana? ¡Sí! ¡Vamos a hacer una chica! ¡Oh, no! ¡Necesito arreglar esto! ¡Vamos a casa! ¡Necesito apurarme! ¡Oh, no! ¡No irás a una cita así! ¡Al salón! ¡A tiempos desesperados! ¡Me digas desesperadas! ¡Lo siento, chica! ¡Debo hacer esto! ¡Esto es asqueroso! ¡Está atorado en un montón de cabello! ¡Necesitamos cortarlo todo! ¡Ew! ¡Ahora tienes un calvo! ¡Esto no se ve bien! ¡Ya sé qué hacer! ¡No te preocupes, Barbie! ¡Te arreglaremos rápido! ¡Lo pondré de vuelta, lo prometo! ¡Ahora tomemos algo de este listón! ¡Cualquier color quedará, pero hoy me atrae el azul! ¡Estoy segura que a Barbie le quedará muy bien! ¡Necesito tomar el pequeño hilo y jala! ¡Esto es satisfactorio! ¡Portaré arriba del arzo de Barbie! ¡Esto seguro va a cubrir la calva! ¡Qué bonito color! ¡Ahora hagámosle unas lindas luces! ¡Ya! ¡Wow! ¡Le queda tan bien! ¡Lindo! ¡Lista para la cita! ¡Ups! ¡Tu balerina! ¡Ahora estás perfecta! ¡Ah! ¡Nos falta algo! ¡Necesitamos maquillaje! ¡Sólo relájate y déjame hacer todo el trabajo! ¡Esta caja tiene todo lo que necesito para tu cambio! ¡Tadán! ¡Mis lentes para ver bien! ¡Ahora puedo ver tus poros! ¡Pero mejor que esto se vea bien, Maya! ¡Necesito verme perfecta para mi cita! ¡Confía en mí, Barbie! ¡Esta será la cita de tu vida! ¡Comencemos con este cepillo! ¡Rubor blanco! ¡¿Es en serio?! ¡Confía en el proceso! ¡Este look lo dejará impactado! ¡Ahora agreguemos un poco de color! ¡Y para el toque final! ¡Eres tan linda como una margarita! ¡Tan orgullosa de este look! ¡Hermosa! ¡Ahora eres como yo! ¡Espera! ¡¿Qué es esto?! ¡De vuelta al cambio! ¡Estas uñas no son aceptables! ¡Ah! ¡No! ¡Ups! ¡Discúlpame! ¡Por fin! ¡No necesito esto más! ¡Aquí tienes! ¡Esto va a estar algo caliente! ¡Pero te dará las mejores uñas! ¡Prepárate! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de ser tan dramática! ¿Ves? ¿No está tan mal? ¡Pongamos! ¡Y listo! ¿Ahora puedes elegir un color? ¡No! ¡Este color no! ¿Qué tal este? ¡No! ¡Gracias! ¡Este tampoco me gusta! ¿Qué hay de este? ¡Sí! ¡Amo este! ¡Ok! ¿Encontramos una combinación? ¡No! ¡Este es! ¡Solo necesitamos un poco! ¡Perfecto! ¡Ahora concentrate para evitar errores! ¡Terminé! ¡Soy una artista! ¡Tus uñas se ven geniales! ¡Wow! ¡Ahora eres perfecta! ¡Y ahora estás lista para la cita! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ella dijo que estaría aquí! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Nos dejo plantadas! ¿Qué es eso? ¡Pip, pip! ¡Estoy aquí por Barbie! ¡Creo que tu cita ya llegó! ¡Qué intimiste! ¡Claro hermosa! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué romántico! ¡Ah! ¡Ahora estoy sola! ¿Sale usted, señorita? ¿Ah? ¡No pedí nada! ¿Ah? ¿La Bama? ¿Un viaje todo pagado? ¡No necesito a Barbie! ¡Gané unas vacaciones! ¡Allá voy! ¡Adiós! ¡Qué hermoso clima! ¡Oh! ¡Esta playa es tan campesina! ¡Oh, no! ¿Sí, señorita? Es demasiado barato para mí, haz algo al respecto. De acuerdo. Mucho mejor. ¿Eso cóctel, señorita? Impresionante, pero hace demasiado sol aquí. Espera un momento, señorita. Está mucho mejor. Ah, hoy es un hermoso día. Me encanta esta playa. ¡Oye, espérame! ¡Es hora de nadar! ¡Vamos, Rudy! ¡Hace demasiado calor! ¡Si tan solo tuviera dinero para zapatos! Aquí está su alfombra roca, señorita. ¿Por fin? ¿Qué le tomó tanto tiempo? ¡Pero quiero nadar! Bien, ¡vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! Espera, dejé mis cosas allí. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, aquí estás! ¡Oh! ¡Está muy frío! ¡Alfred, arréglalo! No se preocupe, señorita. Tengo estos. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo se accede? ¡Alfred, ayúdame! Señorita, yo voy a... ¡Oh, por fin un poco de frío! ¡Vaya! ¡Ups! ¡Vaya! Parece que el agua se calentó. Eso es mejor. ¡Buen trabajo! ¡Espere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero decir de nada, señorita! ¡Oh! ¡Qué gran día! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué hay ahí? ¿Quién es ese viejo? ¿Y por qué está mirando mis cosas? ¡Oye! ¡Ey! ¡Oh! ¡Un ladrón! ¡Tengo que protegerme! ¡No robarás mis cosas, sucio ladrón! ¡Creo que escuché a alguien cerca! ¡Mejor me voy a casa! ¡Muy bien! ¡Empaquemos todo esto aquí! ¡Intentará robar mis cosas ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es más pesado de lo que pensaba! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Chris! ¡Oh! 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 ¡Mi héroe! ¿Estás bien? ¡Es él! ¿Con ella? ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahora voy a hacer una damisela en la pulsa! ¡Ayúdame! 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 ¡Por favor, me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Está bien, señorita! ¡Estoy aquí! ¡No necesitaba tu estúpida ayuda! ¡Quería la ayuda de Chris! ¡Oh! ¡Chris! ¡La estrella de rock! ¿Estoy en el cielo? ¡Despierta, niña! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Piérdese! ¡Hola, Chris! ¡Él me salió primero! ¡No! ¡Yo le gusto! ¡No! ¡Yo! ¡Mejor iré a nada! ¡Espera! ¿Dónde fue él? ¡Chris! ¡Chris! ¡Es tu culpa! ¡Recoge tu mandíbula del suelo! ¡Déjame mezclarme! ¡El bote está gritando! ¡Oye! ¡Colgando como en la cueva! ¡Estás bien! ¡Déjame ayudar! ¡Muchas gracias! ¡Club de vampiros! ¡Oye! ¡Yo! ¡Ups! ¡No eres un vampiro! ¡Pero el conde cuenta con nosotros! ¡Sí, lo sé! ¡Otra vez no! ¡Quita esa cosa! ¡Todo esto es falso! ¡Paso uno! ¡Disfraz de Halloween! ¡Paso dos! ¡Colmillos de chicle! ¡Paso tres! ¡Un montón de gel de cabello! ¡Esto no funciona! ¡Pasemos al plan B! ¡Comencemos con un cambio en la cara y el cabello! ¡Ahora solo copia sus ataques y ¡boom! ¡Soy un vampiro! ¡Comencemos! ¡Chica! ¡Estas cosas tienen su propio pulso! ¡Espera un segundo! ¡Te elijo a ti! ¡Ah! ¡Mira la magia suceder! ¡La belleza es como un salto en paracaídas! ¡Solo conlleva un empujón! ¡Este fue asqueroso! ¡Pero este se lleva el premio! ¡Deseame suerte! ¡Pero espera un segundo! ¿Estás pensando en lo que... ¡Sí! ¡Este es por mucho uno de los más asquerosos momentos de mi vida, chicos! ¿Usando todo este gel? ¡Ajá! ¡Ahora el ingrediente secreto! ¡Brilla como un diamante! ¡No se ve muy bien, pero espera un poco! ¡Ok! ¡Creo que está bien! ¡Va a funcionar! ¡Tállalo, nena! ¡Bum! ¡Y la cereza del pastel! ¡Hazlo doble! ¡Este rojo me está dando hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Oh! ¡Aún está aquí! ¡Necesito arreglarlo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Talco para bebé! ¡Esto ayudará! ¡Ah! ¡Ponlo en mí! ¡Soy la nueva salada! ¡Qué nieve! ¡Qué nieve! ¡Qué nieve! ¿Sienten eso, granitos? ¡Esto es! ¡Aaah! ¡Chu! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Mira mi cara! ¡Mira a esa mujer súper transformada! ¡Adiós! ¡Ahora déjame ver! ¡Para la diversión, para el sol, para la PC, para las mates! ¡Sí! ¡Tenemos un ganador! ¿Ah? ¿Está vacío? ¡Ojos rojos de dragón negro! ¡Y colmillos nuevos! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Bum! ¡Hagamos la luz! ¡Tik Tok! ¡Ahí voy! ¡Veo, veo con mi ojito! ¡Mi próxima víctima! ¡Veo el mundo de una manera distinta ahora! ¡Ah! ¡Subido! ¡Va muy bien! ¡Ah! ¡La ropa! ¡Y giremos! ¡Oh! ¡Hay algo que me gustaría usar! ¡Mírame hacerlo! Morticia pronto tomará una lección de moda de mí. ¡Bum! ¡Mmm! ¡Nah! ¿Estos? ¡Oh! ¡Estos! ¡Qué clase! Tengo un cinturón negro en la moda gótica. ¡Y! ¡Solo estoy comenzando! ¡Ah! ¡Estoy lista! ¿Esto hace que tu sangre bombee? ¡Eso espero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Algo falta! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Tienes que marcar tu territorio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Acaso esto se ve realista? Entonces dije, tú eres ave menos, chico. ¿Qué es eso? ¿Estás pensando? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿El club de vampiros? ¡Estoy soñando! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Bienvenidos al club! ¡Tomás! ¡Sí! Bebe. Pero no tengo mucha sed. ¡Oh, mí! ¡Aquí va! Tengo mi bolsa para vomitar aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Genial! ¡No! ¿En serio? ¡Eso estuvo genial! ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste en el club! ¡Ay, no! ¡No lo creo! ¡Solo es salsa picante! ¡No lo estreses! Para ganar esto, deben pasar algunos retos. Pero la manipulación te espera. Visión de rayos X, las manos frías, la piel brillante... ¿Es científicamente posible ser genial con una playera de Cartoon Network? ¡Aquí está la víctima! ¡Mira esto! No, no creo que sea posible. ¡Oye tú! ¿Qué hiciste? ¡Ahora actúa como un gato! ¡Y házlo bien! ¡Sí! ¡Soy un gato! ¡Meow! ¿Ves? ¡Meow! ¡Meow! ¡Oops! ¿Qué pasó? ¡Ahora es tu turno! ¡Oye! ¿Qué? ¿Puedes... hacer mi tarea? ¡Hazlo tú misma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo estás haciendo geniales! ¡Mamá! ¡No veas esto! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Excelente trabajo! ¡Por favor, sal conmigo! ¡Recoge tu corona, Rey! ¡De alguna manera ella triunfó! ¡De ninguna manera pasar el examen de visión de rayos X! ¡Maya! ¡Enséñales! ¡Esto les va a gustar! ¿Me veo como una super chica ahora? ¡Espera que el editor haga su trabajo bien para que se vea increíble! ¿Qué tenemos aquí? ¿Aseguré la bolsa o debería decir el jarrón? ¿Ves? ¡Dinero fácil! ¡Hombre! ¿Qué debería encontrar? ¡Me alegra que preguntes! ¡Iré y esconderé esto! ¡Sin hacer trampa! ¡Oh, no! ¡Astoto, astoto, vampiro! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Oye tú! ¡Ve! ¡Ve! ¡Dale una oportunidad! ¡Sólo espera! ¡He vuelto! ¡Oh, creí de tantas cosas! ¿Qué es esta basura? ¡Chicos! ¡Miren! ¡Dame eso! ¡Necesito un control! ¡Nuevos audífonos! ¡Podría usar eso! ¡Mira! ¡Es mi collar! ¡Mira! ¡Ella lo encontró! ¡Ella lo encontró! ¿Crees que es la hora? ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Ok! ¿Un beso esquimal, quizá? ¿Manos frías? Están algo frías, ¿cierto? ¡Ok! ¡Necesito ir al baño! ¿Está bien? ¡Enfríemos las cosas ahora! ¡Eso es todo! ¡Los niños hoy en día! ¡Por esto llegué a soldado! ¡Oye! ¡De hecho se siente bien! ¡Realmente soy una niña genial ahora! ¡Estoy lista! ¿Acaso tú? ¿Qué? ¿Cómo sea? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Ok! ¡Ella es especial! ¡Ella aprueba con un 10 cerrado! ¡Se lo merece absolutamente! ¡Se llamó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás muy emocionada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi! Quiero decir, mi gato lo hizo. Su vejiga está fuera de control. ¡Esto no estuvo padre! ¡Fue muy vergonzoso! ¡Pero todo va de acuerdo al plan! ¡Me muero de hambre! ¡Ajo! ¡Antibiótico natural! ¡Rico! ¡Espera! ¡Eso es! ¿Quién está comiendo ajo? ¡Es ella! ¡Cachada en 4K! ¡Oye! ¡Tengo toda la evidencia! ¡Voy con Maya! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Maya, Maya! ¡Tienes que ver esto! ¿Qué? ¡No veo nada! ¿Qué? ¡No entiendo! ¡No es nada! ¡Tú tienes que entender que vaya! ¡Ven aquí, por favor! ¡Ven aquí! ¡Espera! ¡Todos fuera! ¡Tenemos una clase de gimnasia! ¡Como sea! ¡Déjame empacar mis cosas! ¿Vienes con nosotras? Necesito cambiarme de ropa. ¡Mi llamada! ¡Necesito encontrar mi brillo! ¡Sí! ¡Pegamento con brillantina! ¡Hora del juego, nena! ¡Este es un regalo del universo! ¡Pero necesito actuar rápido! ¡No hagan esto en casa, niños! ¡O dermatólogo tendría un problema con eso! ¡Sí! ¡Extraño ese clima de Transilvania! ¡Sí! ¡Hace bastante calor aquí! ¡Necesitan levantarse! ¡Es hora de clase! ¡Hora de clase ahora! ¿Dónde está la chica nueva? ¡Espero que hayas tenido tus gafas de sol! ¡Porque vas a mirar justo directo al sol! ¿Estás bromeando? ¡Wow! ¡Te ves genial! ¡Jamás usaré esto otra vez! ¡Espero que hayas traído lentes de sol! ¡Solo para! ¡Ay! ¡Ella acaba de pasar oficialmente el último examen! ¡Eres una de las otras! ¡Hay una cosa más! ¡Muestra tu fuerza! ¡Estoy segura de que ella puede hacerlo, ¿cierto? ¡Claro! ¡Sí! ¡Peso ligero, nena! ¡Peso ligero! ¡Déjame solo! ¡Haz un poco de gimnasia matemática! ¡Un lindo y redondo número! ¡Mírame, Hulk! ¡Arriba! ¡Solo, déjalo! ¡Siempre no te hables así! ¡Mira! ¡Soy un asgardiano de verdad! ¡Atleta natural! ¡Nada de jugos secretos! ¡Ella es un vampiro levantapesas! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Espérame! ¡Tadam! ¿A dónde se fueron todos? ¡Soy tan fuerte! ¿Verdad? ¡Me siento un vampiro de verdad! ¡No me digas! ¡Una manzana al día no mantiene al dentista lejos! ¡Colmóe, Violeta! ¡Vaya, nena! ¡Ella debe tener dolor! ¡Debo ayudarla! ¡Vio, Violeta! ¿Qué son? ¡Colmillos falsos! ¡Súper pegamento! ¡Oh, no! ¡Tú! ¡Nos mentiste! ¡Oh, no! ¡Confía en ti! ¡Buffy! ¡Andas por aquí! ¡Está bien! ¡Vio, Violeta! ¡Ya no quiero ser un vampiro! ¿Estás segura? ¡Solo hazlo! ¡Ok! ¿Qué estás esperando? ¡Muy bien! ¿Qué me estás haciendo? ¿Dónde está Maya? ¡Violeta! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡No hay problema! ¡Nos vemos luego! ¡Lo siento por eso! ¡Maya! ¡Estás comiendo un plátano! ¿Sabes qué? ¡El club de vampiros a pista! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Tengo que hacer el número dos! ¡No!